Esta polución me va a matar Si no respiro, aire de ya Y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Muy difícil se vuelve cada vez más todo esto La razón y la verdad se paran a escuchar Ahora que es la vanidad La ruta a seguir la humanidad El brillo en candilo Y la desidia ocupó el lugar De lo que fue antes un gran fuego en el mirar Las ganas del corazón y el alma perdida en la maldad Esta polución me va a matar Si no respiro, aire de ya Y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Esta polución me va a matar Si no respiro, aire de ya Y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Razones para lo que hacer no faltarán De Babilonia es el plan conquistarte Juega su juego Y tranquilo estarás Mientras dure su fiesta La timbre de la sabiduría La timbre de la sabiduría se olvida Cada vez más de la sabiduría se olvida Cada vez más acciones sin querer tener Un poco más de prudencia Esta polución me va a matar Si no respiro, aire de ya Y mi corazón no sentirá Y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor ¿Cuál es la razón de fabricar tanto dolor? ¿Cuándo se olvidó el respeto y dónde está el valor? ¿Cuántos más tendrán que desgastar todo el sudor? En las frías manos que se adueñan del mundo Yo quiero fuego de purificación Para quemar el mal que causa tanta desunión Se sabe que es mala acción Ya te hace mala reacción Ya le observa la clave para la sanación Esta polución me va a matar Si no respiro, aire de ya Y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Esta polución me va a matar